Hola, salude, digan chis, don Amin diga chis, tamal, vaya, Adán diga chis, tostones, habichuela, y Fabi, salsa, y Alfredi, yo soy aquí la que graba, yo ando aquí de, un saludo para Guatemala, y para El Salvador, la raza van, la raza latina, latina y latona, vaya, un saludo, y la gente, salude, salude la cámara, un saludo para Honduras, Comayagua, para El Salvador, para Guatemala, Naciones Unidas, hoy sí, bueno, se va a hacer la entrega ahorita con sus respectivos regalos, para todos, Happy Bear, ay no, no, es Happy Bear tema, ¿Vean que a mí me han puesto a grabar? Ah, no, vale, vale, falta don Henry, Puchica, siempre va a fallar. También está ahí, está usando. No, a ver, Tristemente, ¿No quieren el regalo, Adán? Démelo a mí. Démelo a mí, ¿no quieren? ¿Quién empieza, del más chiquito al más grande? ¿Empieza Goyita? ¿De edad o de tamaño? Tenía que ser, Alfredo, de edad o de tamaño. ¡Venga! ¡Qué barbaridad! ¡Apúrense, que van a llamar! Ya, vaya, venga, 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 venga. Amerita, hombre. Bueno, déjenme hablar una. Vale, que sea breve, que no puede. ¡Qué rápido! Bueno, vamos a dar de gracias a Dios en este... Ponga atención, ponga atención. Que nos dé fuerza mañana. Que nos dé fuerza mañana. Bueno, sinceramente, de verdad, de gracias a Dios y a todos mis compañeros, porque hemos llegado a alcanzar la unidad, como decía don Carlos, ahorita, a Dios allá, que está muy bonito, la unidad, este grupo. Sabemos que la mano de Dios está sobre nosotros. Amén. Estamos en bendición. Sí. Y así, verdad, queremos que sigamos adelante y como mañana, estamos bien suicidados. Yo le he fallado en algún momento, yo quiero que la perdone. Está perdonada. Perdóname. Sí, gracias, Padre Santo, por esta linda amistad, Señor, que sigamos cosechando, Señor amado, esta amistad tan hermosa, Padre. Cuídenos a cada uno, a nuestra familia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y salida, Padre. Bendiga a nuestros jefes también, Señor, para que haya trabajo, siente que ellos sean prósperos y puedan ser de bendición para muchos. Amén. 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 Ah, como ellos dos hicieron, hablaron, tuvieron la palabra, el privilegio, que empiecen ellos. Bye. ¿Hablen un poquito de la persona que les salió? No. No la conozco muy bien. No la conozco muy bien, pero, pero, bueno, es muy humilde. Y ahora, Jessica le toca. Y ahora, Jessica, le toca. ¡Felicidades! ¡Vaya con todo! ¡Vaya! Dos por uno. Una, ¿vale? Ajá. La misma persona que me topó es una gran persona. ¡Goyita! ¡Ah! Una gran mujer. ¡Hijo mío! ¡Una gran mujer! Una gran mujer, Goyita. ¿Una gran mujer, Goyita? Sí. Igual que a Freddy, dice de Daudia. Está mal. No voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar. No se vaya, Goyita. Ok. ¡Ah! Ahí va la tacita. La tacita. Ahí se lo va a cortar. ¿Cómo se dio cuenta? Ahí se perdió la cuenta. Sí, Dios mío. ¡Ander! ¡Vaya, Ander! ¡Siga usted! Bueno, a mí me tocó una persona que está lejos, lejos, me toca lejísimos. Me toca rosa. ¡Ah! Gracias. Ténganme la cámara. Arruina, sermo.